¿Qué es el Nefesh Abahamis? Cada uno de nosotros es el alma animal. Más tarde empieza a entrar el alma divina. El alma divina empieza a entrar en el bris, en el caso de un varón, y termina entrando a los 13 años, en el caso del varón, en el bar mitzvah, o a los 12 años, en el caso de una nena, en el bas mitzvah. Pero el punto es que el alma animal entra primero al cuerpo que el alma divina. Hay otra razón por la cual empezamos a explicar primero el alma animal, Nefesh Abahamis, y después vamos a explicar el alma divina. Y la idea es así. La razón por la cual existe el alma animal es porque en realidad vivimos para refinar el alma animal. Nuestro trabajo en la vida es transformar ese animalito y usarlo a nuestra ventaja, a nuestro beneficio. Por ejemplo, si yo tengo un martillo. ¿Para qué sirve un martillo? Para clavar un clavo, por ejemplo. Pero si yo quiero clavar un clavo con el dedo. Agarro el dedo y empiezo a pegarle al clavo. ¿Sirve mi dedo para clavar clavos? No, me voy a lastimar. Mi dedo no está hecho para clavar clavos. El martillo sí es para clavar clavos. Quiere decir que tenemos herramientas. Tenemos herramientas. El alma animal, en Nefesh Abahamis, es una herramienta del alma divina. A través de la cual puede cumplir una mitzvá. El alma divina es algo espiritual, es algo que no tiene una cosa física, material, que la podés tocar y agarrar. El alma divina está dentro del alma animal, que está dentro del cuerpo, y esto le permite al alma divina cumplir una mitzvá. Quiere decir que cuando el Nefesh Ha'elokis, el alma divina, quiere cumplir una mitzvá, tiene que convencer primero al alma animal. Y el alma animal tiene que convencer al cuerpo para moverse y hacer la mitzvá. Fíjense el trabajo impresionante que tiene que hacer el Nefesh Ha'elokis del alma divina para cumplir con una mitzvá. El alma animal, entonces, es la que mueve al cuerpo. A veces, el alma animal nos complica la vida, y no quiere cumplir mitzvot, y no deja que el alma divina que está en su interior, cumpla una mitzvá. Por ejemplo, el alma divina le dice, vamos a prender velas de llaves, y el alma animal dice, no, tómatela, qué velas de llaves, no me importa. Vamos a ponernos tefilín, vamos a dar sedaka, y el alma animal dice, no, no me interesa, no me importa. Y el alma divina, sin la ayuda del alma animal, no puede cumplir las mitzvot. Y a veces el alma animal, no solamente dice que no quiere cumplir mitzvot, sino que quiere hacer aveires, quiere hacer transgresiones, todo lo contrario. Todo lo contrario a las mitzvot. Vos le hablas de cumplir una mitzvá y te habla de ir a jugar afuera. Te habla de molestar a otra persona. Y a veces el alma animal se enoja. Es como una persona que se enoja muy rápida y empieza a gritar. Y nos hace cosas que no corresponden, nos hace tener actitudes que no corresponden. Hay que saber que no hay que escuchar al alma animal cuando quiere hacer estas cosas. Cuando uno surge en el corazón de enojarse por alguna cosa, esto es algo que viene del alma animal. Y no hay que escucharlo. Cuando surge en el corazón hacer algo que no corresponde, decir una palabra que no está bien, que uno va a ofender a la otra persona. Entonces no hay que escuchar al alma animal. Y no hay que hacerlo. No hay que hacerlo. Y más aún, tenemos que saber que el alma animal está ahí para complicarnos la vida. A propósito, ayer me la puso así y la hizo de esa manera para que nosotros trabajemos con el alma animal y la refinemos y la usemos como una herramienta para cumplir mitzvot. ¿Alguna vez les pasó que se enojaron? ¿Alguna vez les pasó que no tenían ganas de estudiar? Muchas veces les pasa, parece. Yo creo que puedo contarlo con más de los dedos de la mano. No me alcanzan las manos para contar. A ver, hagan así con los dedos. No me alcanzan los dedos para contarlo las veces que quiero hacer lío. Todo eso viene del Nefeshavamis, del alma animal. Y está ahí el Nefeshavamis para que el Nefeshel Eikis, el alma divina, trabaje con ese Nefeshavamis y la mejore. Entonces tenemos que aprender a escuchar a nuestros padres. Tenemos que aprender a escuchar a nuestros morimes, las escuelas que nos dicen lo que tenemos que hacer. A los Rabonim, a los Rebeim, que nos dicen las cosas que tenemos que hacer. Porque todo esto nos ayuda a superar al Nefeshavamis. Con la ayuda de Hashem vamos a estudiar mucho toiro. Y vamos a estudiar mucho jazides, mucho pensamiento jazídico para ayudarnos a tener herramientas para no solamente no escuchar al Nefeshavamis, sino para que el Nefeshavamis, el alma animal, empiece a pensar en Hashem. Empiece a pensar que no es un animal así nomás. Es un animal que se puede comportar como Hashem quiere.